El Yoyo El Yoyo es colosal porque es muy divertido y muy fácil de jugar No se puede ser yeyé sin jugar con el Yoyo El Yoyo de los Yeyés Los Yeyés de los Yoyos No se puede ser yeyé sin jugar con el Yoyo El Yoyo de los Yeyés Los Yeyés de los Yoyos Al Yoyo también jugar Tu abuelito y tu papá Y si quieres aprenderlo les tendrás que preguntar El paseo del perrito y también el Dormilón Son algunos movimientos para ser un campeón No se puede ser yeyé sin jugar con el Yoyo El Yoyo de los Yeyés Los Yeyés de los Yoyos No se puede ser yeyé sin jugar con el Yoyo El Yoyo de los Yoyés Los Yeyés de los Yoyos Y no se puede ser yeyé sin jugar con el Yoyo El Yoyo de los Yoyos Ven pronto muy cerca conmigo Te miro, me miras, suspiro Y formas tus labios, mis labios La rosa de un beso de amor De amor La noche será de dos, dos Yo siento boom, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Mi corazón Boom, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Que enloquecí Con su latir y repetir Ven, amor, ven Boom, ba-da-ban, pan sin cesar Es algo tan bonito Si me abrazas tú Ven, bésame mil veces más Soy muy feliz Boom, ba-da-ban, ba-da-ban Junto a ti Tú tienes tan linda sonrisa Que quiero besarla deprisa De veras no entiendo ¿Qué esperas? Si quieres el alma te doy Mi amor La noche será de los dos Yo siento boom, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Mi corazón Boom, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Que enloquecí Con su latir y repetir Ven, amor, ven Boom, ba-da-ban, pan sin cesar Es algo tan bonito Si me abrazas tú Ven, bésame mil veces más Soy muy feliz Boom, ba-da-ban, pan junto a ti Es algo tan bonito Si me abrazas tú Ven, bésame mil veces más Soy muy feliz Boom, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Boom, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Boom, ba-da-ban, junto a ti Boom, ba-da-ban do que lo dile Sue Ford Bum, ba-da-ban, boom, ba-da-ban Popeyev